Gracias por ver el video. Fui bien opositor, tal vez exagerado, pero yo fui un opositor muy, muy, muy... Por eso es que el sector mayoritario del comité o de la bancada demócrata cristiana me eligió presidente de la Cámara. Por mi actual político frente al gobierno, porque mi competidor, que yo me voy a retirar, se levantó la candidatura de Bernardo Leiton. Y yo en eso voy a... hago un viaje a Estados Unidos con Mariano Ruiz Esquídez. Y yo estoy en Dallas o en Chicago, cuando recibo una llamada de Bernardo Leiton diciéndome que él retira su postulación y que va a levantar mi nombre. Y después, a las semanas después, en el Crillón, en el Hotel Crillón, que estaba ahí en una cuadra, se hace la votación de la bancada y me eligen presidente de la Cámara. Me imagino que hubo las razones, sin tener ningún mérito para eso. Creyeron que para dar un frente más claro podía ser yo.